Si usted es conductor, preste atención y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones amplió hasta el 31 de diciembre del 2022 los certificados de salud para el otorgamiento de las licencias de conducir de la clase A emitidos a partir del 1 de diciembre del 2021 y cuyo vencimiento se haya producido desde el 1 de junio del 2022 hasta el 30 de diciembre del 2022. El Decreto Supremo Nº 018-2022 modifica el cronograma de regularización de la vigencia de las licencias de conducir de la clase A, categorías 2B, 3A, 3B y 3C. Sí, por eso no han hecho trámites. Han vuelto a hacer su trámite nuevamente de certificado médico. Ellos sí han animado, tienen que continuar un nuevo procedimiento, ¿no? Pero los que se hayan quedado con el certificado médico a la espera de una ampliación, pues ya ahora pueden hacer este trámite. La norma establece que las nuevas fechas para la vigencia de los brevetes se aplicarán siempre y cuando el titular de la licencia de conducir no tenga sanciones muy graves por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Por otro lado, los brevetes de la clase B para motos y mototaxis, cuya fecha de vencimiento está fijada entre el 1 de enero de 2020 y 9 de enero de 2023, se ampliará su validez hasta el 10 de enero de 2023. La gerente regional recuerda a todos los ciudadanos que puedan realizar el trámite de revalidación de sus brevetes con anticipación para evitar demoras en el proceso de emisión de dichos documentos. La idea es que vengan con anticipación antes de llegar a que nuevamente se venza su certificado médico. Digamos, un respiro, una alternativa para aquellas personas que son pocos. ¿Cuántos más o menos? Los buenos conductores que no cuenten con infracciones graves o muy graves en su récord del conductor pueden revalidar sus licencias profesionales sin necesidad de rendir el examen de conocimientos.